1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, me tuviera el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál decido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, oxi Besando solo y veo clóset, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya no tengo nada que buscar, ya no tengo nada que buscar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál decido? Es que me gusta todo de ti 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 No quiero despertar Acelo después de fumar No tengo en la tabú No, 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 no Es que me gusta todo de ti 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 No, 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 no I don't know No, 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 no Gracias por ver el video